¿Qué es la prevención? La prevención déjala, etc. Pero sí podemos modificar algunos factores. Muchas veces se habla de que en estas enfermedades de la mama tiene influencia, ya mencionaste hace rato, la obesidad muy importante. Yo creo que ese sería como el primer término, ¿verdad? Así es. El bajar de peso. Bajar de peso. Excelente. Pero también la alimentación, doctora. ¿Cómo está esto de la dieta famosa, algunos alimentos? Ok, digamos que tenemos que disminuir las grasas, primero que nada. Y luego existe cierta situación de controversia porque muchas veces llegan los pacientes y te dicen, me prohibieron el café, los chocolates, los cacahuates, no puedo comer nada de eso. Sin embargo, todavía existe un poquito de controversia en esto y más que nada es para síntomas de condición fibroquística. O sea, que por eso directamente nos vaya a dar cáncer, definitivamente no. Excelente. Y eso vamos a hincapié para que la gente no piense que si deja de tomar chocolate, té, todas esas cosas. Ya está exento, ya no lo va a dar. Ya está exento. Exacto. Bien. No. Pero sí, para las épocas de crisis en la condición fibroquística, puede favorecer el que disminuyan un poquitito más rápido los síntomas. Sin embargo, tampoco decirles que para nada y nunca en la vida van a volver a tomar un café. ¿Ok? Con moderación todo eso se puede porque todavía hay un poco de controversia en el aspecto. Y más que nada es hacia condición fibroquística y sintomático. Eso es. Entonces, hablamos de que estas situaciones son líquidos oscuros, ¿no? Es el café, el té, el chocolate. Las semillas. Las semillitas famosas. Y algunas cuestiones como las vitaminas, doctora, ayudarán porque también ahí he escuchado. También se ha escuchado algo acerca de los antioxidantes, por ejemplo. Esa es la palabra. Los antioxidantes pueden favorecer, de hecho, hacia mucho, mucho de la sintomatología, hasta de otros padecimientos, los antioxidantes, ¿no? Excelente. Pues ya ven. Vitamina E. Muy bien. Bien. Pues ya sabemos que hay que estar tomando para que en un momento mejoremos la condición. Y la ropa, doctora, tan importante porque creo que aquí pocas mujercitas se les enseña, o no sé, tengo esa percepción como ginecólogo, a escoger la ropa adecuada, sobre todo la ropa interior en respecto al seno. ¿Es importante o no es importante? Sí, sí, es importante porque realmente como su nombre lo dice, o sea, se trata de un sostén, es decir, de algo que te ayude a sostener, ¿sí? Que sostenga de una manera adecuada. Mientras más grande es la mama, necesita, por ejemplo, un tirante más grueso, ¿sí? Por ahí había una marca muy famosa de brasieres que hasta medían y todo para que pudieras escoger exacto el tipo de copa y el tipo de brasier que necesitabas para ese tipo de busto de la paciente en forma individual. Pero en forma general podríamos decir, tiene que ser un brasier que sostenga, no nada más que adorne. Excelente. Y si, por ejemplo, nos preguntan, porque también nos han preguntado que si con varillas, que si no son varillas, ¿eso también puede aumentarnos alguna situación de mastalgias, dolores en el seno? Hay pacientes que se quejan específicamente de la zona de la varilla, ¿sí? Sin embargo, así como que dijéramos también que por usar brasieres con varilla te va a dar cáncer, no. Lo que sí te puede dar una zona de fibrosis, semejante a cuando un zapato te raspa. Ah, como un callo. Como un callo. Te raspa el zapato y aquí tienes una zona dura. Y cuando estás muy expuesto a la fricción de eso, puede haber una zona que muchas veces a la exploración vemos que el surco de abajo de la mama está demasiado fibrótico, pero es por la fricción de muchos años. Excelente. Y bueno, entendemos que todas estas situaciones, me imagino que usted las platicó con sus pacientes. Por supuesto. Y las platicó obviamente en su consultorio. ¿Y dónde está su consultorio para que la puedan ver, doctora? Circuito de la Cascada 103, fraccionamiento de la Cascada rumbo a LISTE. Eso es. ¿Algún teléfono que tengamos? 132-6023. Bueno, pues ya escucharon, ¿verdad? Para que vayan con la doctora y en un momento dado nos pueda explicar con calma y quizás con más detenimiento un poquito sobre esto. Hablando de la prevención. Bueno, si tenemos una paciente, doctora, sobre todo porque es mucho estrés. Fíjese que yo he visto pacientitas que se estresan mucho cuando tocan una bolita y les dicen que es una condición de mastopatía feroquística y hay que operarla. Y muchas dicen, no me quiero operar. Quiero que se me quede así y ver qué pasa. ¿Existe alguna prevención para que esto no crezca, para que esto no se transforme en un cáncer, para que siga siendo esto nada más? No. O sea, digamos así como que si el fibroadenoma, pues es fibroadenoma. Ajá. Eso es. Exactamente. Así que nació y así quedó. Y así quedó. Ok. Lo que tenemos que vigilar es si crece, si no crece, si da dolor y no duele por sí mismo, sino por los órganos que comprime o por el edema de los órganos que va a donde se va extendiendo. Muy bien. Entonces, cuando hay un quiste complicado, es decir, un quiste con un componente sólido, cuando hay un quiste residivante, sí hay que operar. Ok, ok. Cuando hay un fibroadenoma con algún punto de sospecha que haya cambiado en el ultrasonido, también, pero principalmente podemos estar a la expectativa si la mujer quiere, si no decide. Sin embargo, en los quistes de contenido que tienen algún contenido sólido, no hay que estar vigilando. Y la vigilancia es que, doctora, anual, cada mes, cada cuánto se hacen estos estudios. Digamos que la primera vez la citamos a los tres meses, la segunda si no hay cambio a los seis, y de allí por lo menos una vez al año, ¿no? Ah, eso es. Y la repetición de los estudios así debe ser también. También así. Sobre todo en los ultrasonidos. Ah, eso es. Con ultrasonidos vas siguiendo. Sobre todo en los ultrasonidos. Sobre todo en la gente joven también, ¿verdad? Así es. Ok. Bien, y obviamente que igual debe ser, me imagino que usted debe trabajar con gabinetes serios, porque si no también se presta a que se hacen ultrasonografías y la gente misma gasta en cosas innecesarias, ¿no? Hay mucha gente que hace ultrasonidos y que no son de mucha calidad, ¿no? No, y además una cosa muy común que vemos, por ejemplo, es que una persona hace la mastografía, otra persona hace el ultrasonido y ni siquiera le preguntaron qué había salido en la mastografía para poder hacerle el ultrasonido. Yo creo que todas estas lugares en donde se hace seriamente es la misma persona y revisando primero la mastografía y después haciendo el ultrasonido para complementar esta situación. Ese es un detalle muy importante que hay que tomar en cuenta cuando hagamos este tipo de estudios para no gastar en vano y que no sean también cuestiones de decepción, porque la gente dice, oiga, no me sirvió el estudio y gasté, etcétera, ¿no? Yo creo que también es enfocarlo para que la gente tome en cuenta que hay que ir con los profesionales. Bien, y siguiendo con este tenor, doctora, de la prevención, ¿existirá algún ejercicio sobre la mama que podamos hacer? Es decir, no sé, se me ocurre que se fortalezcan los pectorales, se me ocurre que, sobre todo la gente que hace natación, por ejemplo, que reduce la grasa de la mama porque hace mucha actividad. ¿Tendrán también molestias? ¿No tendrán tantas molestias como las que sí tienen? Bueno, hay algo que se llama mastalgia refleja, que es un reflejo del dolor sobre el tejido mamario, pero principalmente de los músculos, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando llegan con cierto dolor, nosotros al tocar la mama, ves que no le duele tanto el parénquima, pero cuando te vas un poquito para atrás, le está doliendo el músculo. Entonces, ya, por ejemplo, la paciente ya es pesista, acaba de hacer lagartijas, pres de pecho, natación, le exagero un poquito más a eso, dices, bueno, pues es principalmente de predominio muscular. Y además, desde la palpación, tú puedes ir checando hacia dónde está, hacia parénquima o hacia músculo, ¿no? Ah, que es importante esto porque entonces también el hecho de hacer ejercicios así tan extensos, exhaustivos, también pudiera lastimar la mama de una manera indirecta. Así es. Quizás no sería tan común, ¿verdad? Y eso así como de que hagamos algún ejercicio para reducir la cantidad de tejido, si ahorita las mujeres se ponen hasta implante porque nadie quiere reducir la cantidad de tejido. Ah, pues tal vez al revés. Y por ejemplo, en esto de los implantes, qué bueno que lo toca, doctora, porque también tenemos pacientes que a veces nos preguntan, si se ponen implantes, ¿es necesario que se hagan los estudios? Porque me han dicho, oye, doctor, ya tengo mis implantes, yo no tengo ninguna enfermedad, por eso me los puse, ¿es necesario que me haga yo mi mastografía? Por supuesto que sí. Y lo que implica una mastografía de una paciente que tiene implantes es que va a tener una técnica especial. Y tienen que ir a los gabinetes donde se haga la técnica especial. Es otra historia entonces esto. Es diferente. Y en estas pacientes que se ponen implantes, se me ocurre que estas patologías también ocurren, es decir, también tenemos patologías como la secreciones. Por supuesto que sí. Al fin y al cabo no le quitaron el tejido mamario, pusieron un implante por detrás del tejido mamario. Entonces, el tejido mamario está expuesto a los mismos estrógenos, a las mismas condiciones, a la misma obesidad a la que se somete a la paciente. Y es un tejido mamario como todos, simplemente con algo atrás que eleva un poquito su volumen. Es importante para que la gente sepa también que no hay que excluir aquellas que tienen implantes. Por ahí, doctora, existe en alguna ocasión, algunas pacientes nos estaban preguntando, de las tumoraciones limítrofes entre lo que se estudia en lo bueno y lo que se estudia en el cáncer. Se nos hablaba, por ejemplo, de una tumoración por ahí que se llama filoides o filodes y algunos dicen, es que no hay que preocuparse, es que sí hay que preocuparse. ¿Se ocupa uno, doctora, o se preocupa uno con estas enfermedades? Digamos que hay que ocuparse de ellas. Antes teníamos así directamente que el tumor filoides era maligno, ahora ya se ve que hay de alto grado y de bajo grado. Y el punto del filoides es que crece demasiado rápido y que puede recidivar. Entonces, que la característica para quitar un tumor filoides es que quitas el tumor y tienes que quitar tejido sano alrededor, tratando de disminuir la recidiva. Ok, pero entonces sí hay que ocuparse cuando tengamos ese tipo de patologías, ¿verdad? Por supuesto. Porque son así como limítrofes, ¿no? Así es. Yo creo que nos ha dejado mucha enseñanza el día de hoy esta temática porque, pues a final de cuentas, todos tenemos un pariente mujer, un conocido mujer y las mujeres nos están viendo. Y estos programas están enfocados precisamente en la salud, tanto de la mujer como del hombre, pero en mi calidad de ginecólogo me preocupa mucho esta situación, que quede muy claro para los pacientes. Doctora, le agradezco mucho, mucho, mucho la atención. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, no queda más que recordar que estamos en el canal Ahora 071 del sistema Easy de Cable y nos estamos viendo la próxima semana. Yo soy el doctor Marco Antonio Góngora Carlin, su médico de cabecera los días viernes, con repetición el día de mañana a la misma hora. Que estén muy bien. Siga con la programación que MVM ha preparado para usted. Siga con la programación que MVM ha preparado para usted.